Y es el estado de Aguascalientes, en donde hoy estamos claramente notoriamente hábitos en los puestos. Y en donde debes, porque este consejo lo debes saber. He tenido reunión con quienes hasta mi visita me habían informado que querían ser aspirantes a la gubernatura. Quienes hasta mi visita me lo habían informado era, aquí presente, Tere Jiménez. Gracias, Tere. Y no he visto si está aquí Toño Martín del Campo. ¿Estás por aquí, senador? Si no está Toño, también plagué con Toño. Y lo primero que les dije, y se lo informo este consejo, lo primero que les dije, asumiendo esa responsabilidad en ese momento, como candidato y hoy ya como dirigente electo, es que habrá piso parejo. Primero, no habrá reserva de género para que pueda participar el que quiera participar en el estado de Aguascalientes. Y de eso estuvo de acuerdo Tere Jiménez y estuvo de acuerdo Toño Martín del Campo. Para dar condiciones de dignidad y de concedencia. Y le digo esto a cualquier otro que aspire. Buscaremos los acuerdos. En este estado solo se elige la gubernatura, no hay otro cargo. Pero buscaremos generar acuerdos y consensos para salir unidos. Porque luego el principal adversario nuestro somos nosotros mismos. Y se los digo con claridad de aquí en mi casa algo que acaba de ocurrir. En uno de los distritos más panistas del estado de Aguascalientes, apenas acababa de tomar protesta la diputada y se fue del partido. No podemos prestarnos, amigas y amigos, a la simulación. O somos o no somos. Y yo por eso también en Aguascalientes convoco seriamente a todos los actores. Basta de simulación. Porque hoy el pan es fuerte en Aguascalientes. Pero el único riesgo que tenemos seríamos nosotros mismos por ambiciones personales. Y eso no lo podemos permitir. Y no lo voy a permitir como dirigente nacional.